Bueno, compañeras y compañeros, en el próximo estatuto vamos a tener que poner antiimperialista, antioligarquica, antirracista, antipatriarcal, y apaguen los micrófonos cuando habla el otro, si no vamos a enloquecer. A ver, primero una enorme alegría de compartir un día como el de hoy con la patria peregrina, una de las cosas más heroicas del frenteamplismo, de la historia maravillosa del frenteamplismo, que llegó, llegamos a estar organizados en 29 países, o sea, desparramados por todas partes, llegó a haber espacio para el frenteamplismo en 29 países, y es una cultura conmovedora. Hoy, en un momento tremendamente difícil, en medio de una embestida neoliberal en el país, el país amaneció con banderas rojas, azul y blanco, yo vengo de San Luis Norte, en el ranchito del Costanero, es una cultura viva. Ahora vengo de la Curva de Maroñas, donde hay una gurichita preciosa, Ana Clara, que cumplía 15 años hoy, y quiso celebrarlo en el comité, en el aniversario del comité de sus 15 años, con el grupo de militantes de la curva. Primero eso, es una tradición política de una potencia enorme, es una tradición popular, una tradición popular, que como toda tradición popular, nuestra bandera, que es una de las tantas de las que se levantaron en la patria federal, si uno recorre el artiguismo, el artiguismo tuvo consenso cuando enzaza la revolución política, cuando las intrusiones del año 13, y cuando enzaza la pata social, cuando empieza a promover la transformación agraria, y cuando en la transformación agraria entraron a pesar los sectores populares, el par de encarnación benítez, y lo primero que abandona al artiguismo es el arriba. Y lo que acompaña a Artigas hasta el final, hasta el último minuto, es el abajo. Y los procesos populares tienen mucho que ver con esa dimensión social. O sea, el avance en derechos, la conquista de derechos en general, pone en tensión privilegio. Y no existe en la historia, ni del país, ni en la historia universal, sectores privilegiados que abandonen graciosamente sus privilegios. ¡Qué grande, genial! La política social planteó con rigurosidad, es un problema de lucha, es un problema de construcción de correlaciones de fuerzas, es un problema que simultáneamente tiene que poner una pata en la materialidad, en los problemas económicos, en el desarrollo, y otra pata en la cultura, en un sistema de valores distintos, en transpirar la solidaridad. Y bueno, el Frente Amplio nace en el 71, pero en realidad nace mucho antes. No se puede explicar el Frente Amplio sin antes explicar décadas de las obreras y populares que empezaron a... los viejos migrantes que junto con sus oficios nos traían las formas de organización. Hoy, hoy, que Uruguay pone en debate un derecho humano fundamental como el derecho a la huelga en uno de los artículos más regresivos y nefastos de la ley de urgente consideración, de subordinar el derecho de huelga al derecho del empresario, y de expresar en términos jurídicos que lo más importante, más importante que la huelga, es habilitar el derecho de quien quiera quebrar la huelga y establecer un mensaje muy duro contra las formas colectivas de organización social. El Frente Amplio es heredero de esa tradición. Oscar Andrada. La tradición de los viejos anarcos que formaron las formas de organización sindical y conquistaron en la cancha de la vida esos derechos de mutuo heroísmo, de heroísmo que viene de muy atrás, en cómo se logró plasmar. Es heredero de la unidad de los estudiantiles. No se puede entender el Frente Amplio sin antes entender ese proceso que la perspectiva universitaria que colocaba arriba de la mesa las cuestiones de la reforma de Córdoba y la defensa de la autonomía y el co-gobierno en el 58 se entrelazaban con las luchas por leyes obreras e inauguraba una consigna que terminó siendo una concepción de la unidad obrero-estudiantil. No se puede entender al Frente Amplio sin entender la perspectiva de una América Latina salpicada por dictaduras y golpes de Estado. Tanto es así que la unidad sindical pega un salto hacia adelante cuando el golpe de Estado en Brasil lleva a que la mesa coordinadora de lo que fue la CNT anunciara tan temprano como en el 64 la perspectiva de la respuesta con la huelga, perspectiva que heroicamente la clase obrera uruguaya llevaría adelante y no solamente el movimiento estudiantil y la izquierda acompañando en junio del 73. No se puede entender esa unidad sin antes entender la respuesta a la represión del Pachecato, incrementada, feroz, ese año 68, también puede ser un año de nacimiento del Prente Amplio. Porque se agarró a garrotes el primero de mazo de ese año, no dejándolo movilizar, porque ya hubo estudiantes heridos en junio de ese año y dirigentes sindicales presos, y porque el asesinato del IBER derivó en que dirigentes importantes de los partidos tradicionales abandonaran los partidos tradicionales y empezaran a participar con nosotros en los comités por las libertades y la soberanía. Esa es otra cosa maravillosa del Frente Amplismo. La tradición Frente Amplista es una tradición de comité, de organización. No es solamente un acuerdo programático, que sería importante. No es solamente un acuerdo electoral, que es mejor que no tener un acuerdo electoral, que también sería importante. Es también pensar una forma de organización para transformar la realidad, para la acción política permanente, para la lucha cotidiana, para forjar y construir formas de democracia superiores, de participación y representación profunda. Yo tengo la convicción de que es muy difícil pensar en la unidad del Frente Amplio sin la historia de los comités de base donde se forjó eso que decía Lilián, la cultura del Frente Amplista, de los compañeros y las compañeras que salían a vender botellas para poder pagar un litro de pintura, para expresar en los muros las ideas, o para mantener el comité, o para apagar la luz, y transpirando desde ahí una ética. El asesinato del Iberi después, Susana, genera, forja, el espacio político de unidad imprescindible para tener... Ahí va. Nunca podemos olvidar que tuvimos 12 de esos años en dictadura. Y hay algo que es emblemático, que tiene un componente... La unidad, desde el punto de vista teórico, puede ser un abordaje del método más eficaz para luchar por un programa, la unidad. Pero después de que durante 12 años la dictadura intentó pulverizar la unidad del Frente Amplio, con nuestros compañeros y compañeras colgadas en gancho, exiliados, en la clandestinidad, la unidad ya dejó de ser solamente una valoración teórica. La unidad, tanto social, tanto de los trabajadores en una sola central, tanto de los estudiantes... Esta es la universidad universitaria, como del Frente Amplio, como expresión política... ...de piel. En la unidad está cada uno de los compañeros y las compañeras que cayeron. Está cada uno de los compañeros que salió y compañeras a responder a la campaña de afiliación sindical. Apenas inaugurada la dictadura para forjar sindicatos funcionales a la dictadura, afiliarse a la histórica CNT, clandestina y con los compañeros presos. Está la victoria de la FEU en el 73. Está la memoria de haber arrancado el 1 de marzo cuando fue prohibido por la dictadura en el 80, y si el plebiscito del 80 se empieza a ganar, si hay una inauguración del plebiscito del 80, es en ese 1 de mayo que los trabajadores se organizaron de una forma u otra para demostrar señales de rebeldía. Está en la lucha clandestina, está en el no olvido. Los 50 años del Frente Ámbito son todo eso. Claro que es la valoración de la gestión de gobierno, pero al gobierno se llega por las luchas populares, por las conquistas y por las derrotas. A veces estas últimas se enseñan un poco más, pero es la campaña del voto verde, es no haber bajado las banderas en momentos dolorosos de divisiones en esos años, es la conquista de la intendencia de Montevideo, es cuando toda América Latina se privatizaba hasta el aire, haber dado una señal de esperanza a todos los pueblos en lucha con la defensa de las empresas públicas, no solo el Frente Amplio, también el movimiento social, la fe, una parte importante de la academia. Pero hay que pararse en ese año 92, así como el 80 es emblemático, porque el protagonismo popular gesta que la dictadura que ensasa un plebiscito para instalarse y perpetuarse en el poder es derrotada, vía democrática, venciendo al miedo, el 92 también es emblemático, porque en medio de que se privatizaba todo en América Latina, donde las ideas neoliberales se habían instalado de manera... Bajamos. La cabeza... Dale, pues yo estoy con un zoom, acá no puedo. ...donde se instalaba con mucha fuerza que no había... ...un camino posible al de la apertura y la liberalización, la izquierda uruguasa en el campo popular uruguaso triunfa, triunfa, casi contra todo pronóstico. Herencia de esas luchas, de esas resistencias, es que se llega al gobierno, al gobierno no se llega por una estrategia electoral. La resistencia a las sociedades populares en la defensa de la educación pública, el plebiscito en el referéndum de la nueva ley de empresas públicas cuando se intentó vender ANCAP, o sea, ese proceso político, social, de acumulación de propuestas, de programas, de reivindicaciones, permitió... ¿Qué vencer al miedo? Porque en realidad, si algo instalaron los sectores en el poder desde el nacimiento del Frente Anclor que no pudieron barrer en dictadura a pesar de que lo intentaron de manera brutal, en la dictadura que estuvieron bien al servicio del capital financiero transnacional y los grandes y los grandes grupos económicos, no hay que olvidar el comité coordinador que asesoraba a la dictadura en materia de política económica con la presencia de las principales gremiales patronales del Uruguay elaborando la conducción, no hay que olvidar año tras año de tragarse el salario real de los trabajadores y pulverizar conquistas sociales, ese proceso político, social, muy duro de intentar derrotar a la izquierda siempre estuvo cargado del miedo de las cosas terribles que iban a pasar si el Frente Amplio llegaba al gobierno, de los tanques en la calle y los niños para Cuba, o el miedo más sutil del economista que presentado como independiente análisis sostiene que la economía se va a caer y se van a ir los capitales y las tragedias que siempre estuvieron en torno a las organizaciones que defienden las causas populares. Bueno, todo ese proceso de lucha de no bajar banderas en momentos difíciles, en momentos duros, nos permitió conquistar el gobierno. ¿Y qué nos enseñó los 15 años de gobierno frente a Amplio? Vivian enumeraba de manera muy clara un montón de logros y conquistas sociales, que hay que interpretar como conquistas de nuestro pueblo en el marco de los gobiernos del PAC, más que como conquistas de los gobiernos del PAC, porque los gobiernos lo que hacen es abren condiciones políticas para que se desaten procesos que terminan siendo irreversibles si encarnan en la participación popular. Pero nos demostraron que sí, que llegar al gobierno nos permitió ensanchar derechos sociales y laborales, nos permitió ensanchar una reforma de la seguridad social que amplió la cobertura en seguridad social, nos permitió transformaciones potentes en las empresas públicas, en la matriz energética, en la matriz de telecomunicaciones, agarrando un país fundido nos permitió generar procesos de crecimiento económico pero con desarrollo. La desigualdad en Uruguay, el 10% más rico tenía 20 veces más ingresos que el 10% más pobre y esa relación se bajó a la mitad. Pasó a ser el país de América Latina el que más creció el salario real. Por primera vez los trabajadores reales vieron horas extras en su recibo. Se formalizó el trabajo doméstico, se triplicó la formalización del trabajo doméstico, se aumentó la inversión pública en políticas sociales para atender al que menos tiene y se aumentó la inversión educativa, se multiplicaron por 7 las becas en la educación, se desparramó la universidad en el interior y la pregunta es compañeros y compañeras y entonces ¿cómo es que perdimos? ¿Cómo es que después de resultados en esta dirección perdimos? Bueno, estamos en medio de compartir entre todos la reflexión de alguna pista de alguna pista de por qué perdimos. Hace un par de años atrás una encuesta de la UPP no te enojes pero si lo tiene también buscar no tiene la cosa ahí también tres preguntas la primera sostenía ¿cómo está usted con respeto al año 2004? Y la inmensa mayoría respondía que estaba mejor año 2017 la segunda pregunta era y uno podría ir sacando la bandera frente a pie y decir mirá lo que han sido los cambios con los gobiernos del PAP la segunda pregunta sostenía ¿por qué está mejor? Ah, porque al campo le va bien punto al campo le va bien no hay política social productiva laboral y la tercera pregunta tenía que ver con cuál era su preocupación al trabajador rural al plan de estancia no le pongan impuestos al campo o sea la mejora material algo que ya sabíamos pero la vida nos lo enseñó de manera dolorosa la mejora material de las condiciones no genera conciencia social ni conciencia política la conciencia política se forja y estos 15 años de gobierno africampista que transformaron para bien en un sentido de perspectiva de luta contra la desigualdad de loros que no me voy a no me daría el tiempo para enumerar que deje de ser delito la compañera que interrumpe toma la decisión dolorosa de interrumpir su embarazo 100.000 operaciones de ojo haber entrado en los cuarteles encontrar por primera vez restos desaparecidos que por primera vez protagonistas principales de los crímenes de lesa humanidad hayan sido juzgados no todos pero por una parte se haya empezado a abrir ese proceso necesario de memoria verdad justicia y nunca más que estaba enterrado en el país pero lo que me quiero quiero reflexionar en el aniversario pero reflexionar para la práctica es es esta elemento central la gestión no sustituye el proceso político de conciencia y estos 15 años de gobierno de frente de años fueron 15 años increíblemente de debilitamiento de la estructura organizada de la militancia organizada de la tradición de comité 240.000 frente a pista votamos en las elecciones internas del 2006 para el 2012 140.000 y en las últimas elecciones 90.000 y menos presencia en cantidad de comité de bases y coordinadora y además en la calidad de la participación organizada de la estructura del Frente Amplio menor participación organizada es frecuente encontrar menos salida del comité hacia afuera hacia la cooperativa hacia el sindicato hacia la aso popular en la militancia territorial del barrio donde en general algunas estructuras empezaron a ganarnos espacio aún en los barrios históricos donde se forjó la cultura obrera y popular en la periferia de Montevideo empezamos a descuidar el territorio y a descuidar la organización a descuidar la política y a descuidar la síntesis política es más este elemento que era lo anterior claro de la capacidad política para dar respuesta de la bajo en la defensa de su conquista lo descuidamos no podemos descuidarlo más es más algunos de estos problemas ya los teníamos en el 2009 pero como ganamos las elecciones lo dejamos para más adelante porque las victorias enseñan menos que las derrotas los teníamos claramente en el 2014 y descuidamos y después del cachetazo de la elección de octubre ahí salió la militancia de a pie y casi gana la elección en noviembre pero era un poco tarde bueno el aprendizaje es práctico que es lo que no puede descuidar el frenteamplismo hoy que es lo que tiene que tener el frenteamplismo hoy como perspectiva política no abandonar el método las conquistas sociales que no se traducen en organización duran nada y un año compañeros y compañeras menos del año que a veces lo fueran ya como 10 de gobierno de la derecha nos demuestra algunas cosas ganó la derecha y hace lo que hacen los gobiernos de la derecha no es que gobiernan mal gobiernan para pocos ahora preguntémonos la derecha la derecha este año pulverizó al instituto nacional de colonización lo pulverizó estableció en la ley urgente de consideración la barbaridad de que para recibir tierras no tenés que ser colono podés no trabajar la tierra y después en el presupuesto le arrancó el 90% de los recursos gravísimo pero lo más doloroso es que no tenemos una respuesta organizada de los pequeños productores de la producción familiar a la altura de las circunstancias el programa mejoramiento de barrio que atiende los asentamientos irregulares sufrió un recorte brutal más de la mitad del presupuesto algunos trabajadores del programa reaccionaron pero los barrios no no logramos organizar los barrios y salir a la casa vivienda como un derecho apenas asume el gobierno arranca cerca de 10.000 becas de Uruguay estudia estudiantes de los más pobres y no hubo una sola manifestación social estudiantil en reclamo de la defensa de las becas él asume el gobierno y suspende el sorteo a los cooperativistas de vivienda en junio y además de suspender el sorteo a los cooperativistas de vivienda recorta el presupuesto de vivienda en un tercio y no solamente recorta el presupuesto de vivienda en un tercio sino que una parte de ese presupuesto va a ir un fideicomiso para desviar recursos que eran para el movimiento cooperativo y para los jubilados que vayan directo a empresas privadas bueno la respuesta organizada de quienes pelean por el teto ha sido insuficiente ya que nos demuestra también este año se pulverizaron los centros en los barrios los centros para llevar la cultura los barrios se liquidan y los barrios no están organizados dependiendo de los centros MEC quien tiene que organizar al barrio la autocrítica del Frente Amplio compañeros y compañeras la que vale la pena es que haber conquistado desde la institucionalidad Marcos Carambula no está pudiendo entrar me dice ahí tengo un problema gran amigo médico mío cuando tenía 6 años me trajo bien hasta acá imagínate la es un crack la la orientación de las políticas puede ser justa pero dura poco si no se empodera en la educación decidieron pulverizar la participación de los maestros en la dirección de la educación pasando por arriba la tradición vareliana de pidió el devoto de lo mejor del basismo porque el Frente Amplio es una reacción contra los partidos tradicionales contra la conducción de los partidos tradicionales pero no contra la tradición de los partidos tradicionales porque lo mejor del nacionalismo popular y de las tradiciones del basismo están en el Frente Amplio hoy es parte de las cosas que tenemos que recuperar no solamente en el discurso sino en la forma en la que pensamos el país ¿por qué no deja este año del gobierno neoliberal? también una enseñanza quizá la principal de que a conquistar el espacio de la institucionalidad del Estado tiene que estar siempre con una antena sensible en la forja de los espacios de poder popular y el poder popular se organiza no lo va a poder resolver el ministro o el subdirector de tal área sino que previsamos una fuerza política que tenga esa capacidad política hacia afuera que es bastante más que reunirse una vez por semana pero también reunirse una vez por semana es latir junto con las desigualdades de nuestro pueblo cualquiera de nosotros nos tocó pisar un comité por primera vez y desde el comité pensar la organización estudiantil la organización sindical la discusión política y la perspectiva de la solidaridad y movilizarse y si había un primero en mayo no podía faltar salvo que esta que haya certificado un médico y si había un conflicto obrero íbamos a ser los primeros que íbamos a estar con la bandera rodeando el conflicto obrero en la esquina o discutiendo desde el punto de vista del programa por fiado para ponernos de acuerdo y aunque no nos pusiéramos de acuerdo fue para resolver y salir juntos porque también la historia del Frente Amplio es un ejemplo maravilloso de unidad de unidad las mejores causas muchas veces paren derrotas cuando nos fragmentamos este es un momento también para pensar en la unidad para resistir tenemos una alternativa maravillosa maravillosa la derecha hasta que recortó el derecho de huelga y vamos con el pueblo uruguayo a reconquistar el derecho de huelga la derecha recortó el derecho a la manifestación y vamos con el pueblo uruguayo a recuperar el derecho a la manifestación la derecha estableció por ley que hace un funcionario que tenga la facultad absurda de establecer que una información puede ser declarada secreta aunque esta esté referida a temas de derechos humanos y no pueda acceder ni la Suprema Corte de Justicia y vamos a recuperar ese derecho y van a volver hasta los maestros al frente de la educación como están desde hace 100 años estaban hasta ahora desde hace 100 años los consejos de educación y no puede ser que la respuesta al hurto sea el homicidio y no puede ser que no a la baja que ganamos hace 6 años lo implementen vía ley de urgente consideración duplicando penas máximas mínimas y no puede ser que en medio de una pandemia seamos el único país del planeta que establezca una ley para el desalojo y un buen pagador pueda estar en 30 días en la casa y con su familia todo eso junto además lo tenemos como desafío compañeros y compañeras porque estoy medio en el tiempo que me dieron porque me dieron tiempo porque saben que si no me voy de largo es un aniversario para pensar y hacer es un aniversario para recordar para volver a pasar por el corazón las historias de lucha de nuestro pueblo pero sobre todo con una perspectiva de organización no vamos a hacer una autocrítica del lamento sino vamos a hacer una autocrítica de la esperanza de la organización de la lucha de la movilización del programa de la propuesta del encuentro ahora no hay otra más importante que llegar al tamaño voluntad de firmas para fin de año tener un primer referéndum popular sabiendo que los medios de comunicación estos son salvajes yo cuento una anécdota chiquita de esta semana estuve en Paisandú informé sobre toda la ley de urgente de conciliación como una hora en cada uno de los artículos y ahí hubo dos debates que estaban instalados uno los dos debates eran los siguientes uno decía bueno tenemos un problema por si tal artículo está tal artículo no está y un día compadero compaderas si llegamos a las firmas y a ganar el plebiscito al final del día nadie se va a acordar si eran 135 138 133 artículos pero hay otras leyes que pueden venir muy peligrosas por ejemplo la ley de medios o una que quiera recortar los derechos sí, sí pero mirá que está bien si ganamos el referéndum este va a ser un mensaje a otras leyes más regresivas un poco eso fue lo que dije ¿qué titula búsqueda? búsqueda dice los 135 artículos no importa que nadie sepa nada dice Andrade y además lo que quieren es complicar la gestión al gobierno o sea los medios de comunicación son una cosa escandalosa como transpiran la camiseta tenemos que estar acostumbrados a que en última instancia la historia de lucha de nuestro pueblo y esto es para celebrar un día como hoy que se parió esta hermosa criatura nunca fue fácil ¿cuándo fue fácil? ¿cuándo? ¿en la década de 50? ¿en la década de 60? ¿cuándo se fundó el Frente Amplio que salían para el interior y los agarraban a Cuchillazo? ¿en la dictadura? ¿en los 90? ¿en medio del auge en el libertad? ¿cuándo fue fácil? ¿o es que el plebiscito del 80 fue fácil? entonces tenemos una perspectiva que es maravillosa en medio de una batalla política compleja este es un aniversario para catapultar un triunfo popular y el triunfo popular lo que va a decir este año cuando lleguemos a la firma primero y cuando después de la firma triunfemos en el referéndum de fondo va a retumbar que bueno volverá la alegría arriba compañeros y compañeras de la patria peregrina saben que todos los años me gusta pila agendarme dos o tres veces para ir a visitar este año la pandemia nos ha complicado esto pero pero en lo presencial pero hemos tenido pila de intercambio de estos para de alguna forma seguir luchando juntos yo soy un convencido que la forma en la que milita las causas y se organiza por las causas el frente amplio del otro lado del charco es de las cosas que emocionan y nos ayuda también a no bajar nunca los brazos salud 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 salud